Palabras de Vida Oración a las tres divinas personas para protección de todo peligro. El Hijo me guíe, el Padre me guarde, el Espíritu Santo conmigo ande. ¿Con quién estás? Estoy con las tres divinas personas, con la Santísima Trinidad. Con la gracia de la Virgen sea bendecido, con su divino manto sea tapado, con la túnica del Señor sea envuelto. Que no sea herido, ni preso, ni muerto de los enemigos de mi alma, espíritu y cuerpo. Dios delante, yo detrás de Él, Dios conmigo y yo con Él. Ojos no me vean, pies no me alcancen, manos no me ofendan. Que tan escondido me vea ahora y siempre, noche y día, como estuvo el Divino Verbo en el vientre virginal de la Virgen María. Que mis enemigos nunca me vean vencido. El gran poder de Dios me valga. La fortaleza de mi Señor Jesucristo me acompañe. Y la consagración de la Santísima Trinidad sea conmigo. Jesucristo, Salvador del mundo, desecha las ideas de mis enemigos. Y líbrame de los peligros del alma y del cuerpo. Donde quiera que yo ande, apártame de las sendas del mal y guíame por la senda del bien con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios Nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Así sea. Te invitamos a suscribirte y dar clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos nuevas oraciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.